... Miles de personas han salido hoy a las calles para clamar por la igualdad. Manifestaciones feministas en todas las capitales para reivindicar una sociedad justa y segura para todas las mujeres. Muy buenas noches, es miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esta jornada ha llegado una vez más cargada de reclamaciones, aunque este año las grietas en el feminismo también han calado en las protestas. Ana Duarte. Así es, aquí en Valladolid, poco antes de las 8 de la tarde, daba comienzo esta manifestación convocada por la Coordinadora de Mujeres. Bajo la lluvia y bajo el lema Feminismo para avanzar 8M hasta el final recorrean las calles del centro de la ciudad. Estas mujeres árabes trabajan por la integración de otras inmigrantes como ellas que se encuentran con la barrera del idioma al llegar a nuestro país. Han creado una asociación en Valladolid con la que también ayudan en gestiones del día a día. Hay que dar una mano a ellas, ayudar a ellas. ¿Por qué me ha pasado yo también? La marea morada más multitudinaria se ha vuelto a ver en Madrid y allí también se ha evidenciado la división del movimiento feminista. Las discrepancias en el seno del gobierno central se han trasladado a las concentraciones de esta tarde. Daniel de la Fuente. ¿Por qué? Hay veces en que hay discrepancias técnicas respecto a determinadas cuestiones, pero evidentemente el gobierno es un gobierno fuerte. Tenemos, como saben, una discrepancia política. Se ha hablado también de igualdad aquí en las Cortes. Esta mañana el Partido Popular ha sacado adelante una propuesta que incluye un punto similar al anuncio que precisamente hacía ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de incentivar a las empresas que promocionen a las mujeres. Toda la Cámara ha apoyado la iniciativa, excepto Vox, su socio de gobierno, que se ha abstenido. No tengan miedo al feminismo, señorías. El feminismo hace dignos a los hombres y más libres a las mujeres. La igualdad no es ni será negociable en nuestra tierra y no ha habido ni habrá un paso atrás. Hoy las mujeres no tenemos nada que celebrar. Con las notas definitivas del último examen para los médicos MIR en nuestro país, encontramos dos perfiles que han salido de la comunidad. Entre los diez primeros puestos, dos estudiantes que se formaron en la Universidad de Valladolid. Hemos hablado con una de ellas. Lo haces por los demás, por ayudarles y si no les puedes curar, que muchas veces no se puede, pues por lo menos hacerles el camino más fácil o mejorar su calidad de vida. El precio de la vivienda se disparó en 2022. Más de un 6% se encareció en el caso de Castilla y León y eso que se frenó en el último trimestre por la caída en la compraventa de viviendas. Esta es una tónica que se mantiene en el inicio de 2023. Mañana siguen los avisos amarillos en todas las provincias de la comunidad por fuertes vientos. Cielos nubosos este jueves y precipitaciones en general sin demasiada importancia que tienden a desaparecer por la tarde. La lucha por los derechos de las mujeres ha vuelto a trasladarse a las plazas y calles de las principales ciudades. Hoy, 8 de marzo, se escuchan lemas por la igualdad de salarios, contra la violencia de género o a favor de la paridad en los puestos de trabajo. En este Día Internacional de la Mujer estamos en directo en tres de nuestras ciudades donde miles de mujeres han salido a manifestarse. Comenzamos en Valladolid contigo otra vez. Ana Duarte. Aquí en Valladolid, cientos de personas recorren las calles del centro de Valladolid y tiñen de morado la ciudad. Comenzaba esta manifestación poco antes de las 8 de la tarde la Plaza Fuente Dorada recorriendo las calles del centro de la ciudad y tiene previsto que termine a las 9 y media de la noche con el tradicional lectura del manifiesto en la Plaza Mayor. Como bien dices, piden sobre todo igualdad salarial y educación sexual. Aquí en Palencia esta manifestación partía a las 8 en punto de la tarde y está a punto ya de llegar a la Plaza Mayor donde se va a leer ese manifiesto. Como cada 8 de marzo, las calles de la capital, igual que las del resto de ciudades, se van a teñir de morado en este caso bajo el lema feminismo para avanzar ni un paso atrás. Una manifestación multitudinaria pese a la amenaza de lluvia, insisten en que salen a la calle, porque todavía queda mucho por hacer. Barreras sociales, laborales y culturales que todavía hay que derribar. Pese a las precipitaciones también aquí en Zamora, las manifestaciones han comenzado a las 8 y media de la tarde aquí en la Plaza de la Marina y está previsto que comience ahora a recorrer las principales arterias de la ciudad hasta llegar a la Plaza Mayor. Este año el lema es por milas razones, refiriéndose a que todavía quedan muchos argumentos por los que luchar. Y además de todos los avances que están pidiendo, aseguran que aquí concretamente es necesario hacer cumplir aquellas leyes que protegen a las mujeres. También dicen que esta no va a ser la última manifestación porque queda mucho por lo que luchar y no se van a callar. Gracias compañeros. Las pancartas moradas han coloreado más ciudades de Castilla y León. En esta mañana ha habido actos por este 8M, pero el grueso de las concentraciones lo hemos visto por la tarde. Miles de mujeres y de hombres han clamado por la igualdad y por la eliminación de la brecha de sexos. Hay muchas comunidades en las que entrar, hay mucha educación por hacer, queda mucho. Es igual de importante actuar en todas las ciudades, pequeñas, grandes, con menor población, el mundo rural. Tienen que estar protegidas todas las mujeres. Si no lo ven desde pequeño es como lo van a entender. ¡Lo vamos a conseguir! Aquí necesitamos las mujeres al lado, a los hombres, para conseguir una igualdad plena. Con apenas unos metros y media hora de diferencia en León, dos manifestaciones han salido a la calle. En total cerca de 3.000 personas que se han manifestado por las calles de la capital en este 8 de marzo. Todos los días hay que salir y reivindicar todos los derechos para que no sucedan estas cosas que están pasando a diario. Hay que terminar con esto ya, aunque sea y conciencia. Abajo el techo, arriba los derechos. Hay que apoyar a todas las mujeres y no hay que discriminar a nadie. Con una retransmisión del nodo, así han querido escenificar comisiones obreras y UGT, la que califican como situación de retroceso que vive Castilla y León en materia de igualdad. Los sindicatos han pedido a la Junta que impulse los acuerdos del diálogo social y que apueste por políticas activas de empleo con perspectiva de género. Lo han hecho a las puertas de la Consejería de Empleo, una de las tres que dirige Vox en Castilla y León. A lo largo de este informativo conoceremos las historias de mujeres que han roto techos de cristal y de otras que han dado sentido a la definición de sororidad. En Valladolid, un pequeño grupo de mujeres marroquíes se ha convertido en la guía para otras inmigrantes que llegan a la ciudad y que se encuentran con problemas que ellas conocen bien. Ellas dejaron Marruecos hace más de 10 años y ahora abren puertas a otras mujeres árabes recién llegadas a Valladolid. ¿Por qué me ha pasado yo también? Porque yo cuando llegué no me ayuda nadie porque no hay nadie que me ayuda. No hay árabes cuando llegué y yo he sufrido mucho. Enseña en español para que otras mujeres puedan integrarse. Para no quedar sola, cerrada, porque yo cogía el de presión por no saber la idioma y quedaba siempre sola, sola, sola. Ayudan a hacer gestiones o acompañan al médico. Ellas han prendido una luz en un barrio multicultural como Delicias. Los ayudamos moralmente para poder vivir aquí. Y en esta labor voluntaria dan refuerzo de inglés y español a los niños y les enseñan la lengua y la cultura de sus orígenes. Mi hija me dijo, mami yo quiero aprender árabe para ayudar a estas mujeres. Porque hay algunos que nacieron aquí y no saben nada. Para nosotros es importante, es una lengua materna. Ellas involucran al resto en actividades del barrio para sentir que esta es su casa sin perder su origen. El último informe de la Agencia de Protección de Daños señala que la inmensa mayoría, el 80% de las mujeres, han sufrido alguna situación de acoso en redes sociales. En 2022, esta agencia intervino de urgencia en más de 50 situaciones de violencia digital. Retiró de Internet material publicado sin permiso de contenido sexual o violento contra mujeres y niñas en su mayoría. En este 8 de marzo también se ha hablado de igualdad en el Parlamento de Castilla y León, aunque con división de opiniones. Vox no ha apoyado una propuesta de su socio de gobierno, del PP, que incluía promocionar a las mujeres en las empresas. El resto de grupos, también el PSOE, han votado a favor de esa propuesta. Roberto Caubilla. Lo que ha hecho Vox ha sido abstenerse durante esa votación de la proposición no de ley presentada por el Partido Popular y que incluía un punto similar al anuncio que precisamente ayer mismo hacía el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. ¿Qué decía ese anuncio? Pues bien, que se deben adoptar medidas para promocionar a las mujeres dentro de las empresas. El propio secretario del grupo parlamentario Vox en las Cortes ha cuestionado durante una entrevista en EFE que se hagan ese tipo de ascensos dentro del mundo laboral. Previamente, el Partido Socialista le había pedido al Partido Popular que se haga una apuesta efectiva por la igualdad. Con su feminismo es de oportunismo. Yo entiendo que hoy es un día relevante para la sociedad y se tienen que sumar al carro. Yo les invito a que se sumen, pero aprobando de verdad avances y mejoras para la vida de las mujeres. La igualdad no es ni será negociable en nuestra tierra y no ha habido ni habrá un paso atrás en la igualdad entre mujeres y hombres ni en la lucha contra la violencia de género. Hoy las mujeres no tenemos nada que celebrar. Hoy es el día de la propaganda ideológica socialcomunista en el que algunas saldrán a la calle detrás de una pancarta a lanzar su mensaje radical para seguir imponiendo su ideología sectaria que no hace más que dañar a las mujeres. Pues el secretario general del PSOE en Castilla y León ha recordado esta tarde en Palencia que el plan para incentivar los ascensos a las mujeres anunciado ayer por el presidente de la Junta es fruto del diálogo social. Luis Tudanca también ha pedido unidad en el movimiento feminista. Nunca un feminista o una feminista puede ser el enemigo de otro feminista o de otra feminista. No. Los enemigos, el riesgo es otro. Son estos de los que ahora estoy alertando. Es el riesgo de gobiernos de la derecha y de la extrema derecha que vienen a acabar con los derechos y las libertades de las mujeres y con los avances del feminismo y de la igualdad. Decenas de miles de personas han reivindicado los derechos de las mujeres en Madrid. Aunque no lo han hecho al unísono, la marcha se ha dividido en dos por las discrepancias entre los colectivos feministas. También se ha escenificado otra partición, la de los dos socios de la coalición, que se han cuidado de no aparecer juntos a pesar de asistir a la misma manifestación. Esa segmentación es más palpable desde ayer por la noche cuando PSOE y Unidas Podemos votaron diferente en la toma en consideración de la reforma de la ley del CSI. Hoy las dos partes defienden la unidad de la coalición, pero no se guardan los reproches. Daniel de la Fuente, Madrid. Una unidad de la coalición que han defendido separadas, como decías, aún estando en el mismo sitio. Porque aunque ambas partes han acudido a esa manifestación convocada por la comisión del 8M, han encabezado pancartas distintas. Pero le quitan hierro asegurando que cada uno acude defendiendo sus siglas. Y es que esa calma tensa, ese runrun, también se ha vivido aquí en el Congreso esta mañana, incluido en los pasillos, aunque el mensaje sigue siendo el mismo. La coalición no está en peligro. En el Congreso, Pedro Sánchez eludía hablar del disentimiento con sus socios. El compromiso lo tiene de seguir trabajando por esa igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Los ministros sí reconocían tiranteces, pero sin un calibre suficiente para resquebrajar la coalición. Lo que está en riesgo en este momento no es el gobierno de coalición, son los derechos de las mujeres. Es una muy mala noticia para las mujeres de este país que el Partido Socialista se haya dado la mano con el Partido Popular. No se entienden alguna expresión fuera de tono. Que nunca debimos haber llegado hasta aquí. Y le pediría a todo el mundo que sea responsable. Después de acudir al Congreso, Sánchez ha recibido en Moncloa a mujeres directivas. Ha mantenido ese encuentro en lugar de asistir como cada año al acto del 8M del Ministerio de Igualdad, en el que feministas contrarias a la ley trans han interrumpido Irene Montero. Por la tarde traslucía de nuevo la desavenencia. Tenemos, como saben, una discrepancia política. Vamos cada uno con nuestra pancarta como siempre. Cada uno acude con su sigla, con su organización. PSOE y Unidas Podemos han participado en la misma manifestación feminista en Madrid, la de la comisión del 8M. Pero no lo han hecho juntos. Sino cada uno con su pancarta y haciendo el recorrido con distancia entre unos y otros. Una entrevista de uno de los principales dirigentes del Partido Popular que decía que pese al ruido normal en los gobiernos de coalición, el pacto entre el Partido Popular y Vox avanza en Castilla y León. Y esta es la cuestión, señorías. Que pese a las diferencias, lo que preocupa a las mujeres son las semejanzas del Partido Popular con la ultraderecha. Lo han escuchado. El presidente del gobierno se refería en el Congreso a una entrevista del Grupo Promecal al coordinador general del Partido Popular en la que ha reflexionado sobre el gobierno de coalición en Castilla y León. Bendodo cree que Mañueco hoy obtendría mejores resultados que el año pasado y que el PP aspira a gobernar sin Vox, pero que el gobierno de coalición aquí está cumpliendo objetivos. Yo creo que está funcionando el acuerdo y a pesar del ruido lógico y normal que se produce en cualquier gobierno de coalición, Castilla y León va avanzando. Yo creo que Alfonso está consiguiendo llevar el gobierno a buen término, está cumpliendo los objetivos, estamos satisfechos. La ley de bienestar animal vuelve al Congreso tras aprobarse algunas de las 450 enmiendas en el Senado. La norma, que sigue excluyendo a los perros de caza, endurece las sanciones por maltrato y abandono de animales e impone una serie de requisitos a sus dueños. Su incumplimiento puede implicar sanciones de hasta 200.000 euros. La aplicación de esta norma no es inmediata, sino que entrará en vigor seis meses después de publicarse en el BOE. El número de mujeres que no son madres por elección propia es cada vez más alto. En España, el 11% de las mujeres ya han tomado esta decisión. Disociar el concepto mujer del de madre no es tan fácil. Aseguran ellas que hay mucha presión social. ¿Y cómo no tienes hijos? ¿Y por qué no tienes hijos? Te casas y todo el mundo pregunta si vas a tener hijos. Debería ser una elección personal, pero con la edad, la maternidad se convierte en una presión social. Estoy un poco cansada de tener que dar explicaciones al respecto. Es que no entiendo muy bien por qué se nos juzga en función de que seamos o no madres. La sociedad no está del todo preparada para disgregar o para separar la idea de por un lado mujer y por otro lado madre. Parece que tiene que ir junto, parece que es una cuestión monolítica y no es así. A medida que pasan los años, la presión aumenta. Se te va a pasar el arroz. Como si se le pasan las natillas. La libertad de la mujer tiene que ser tan absoluta como la de los hombres. Decisiones durante años silenciadas que se han convertido en un tabú. Y precisamente ese tabú es el que ha fomentado que muchas mujeres por esa presión social hayan llegado a tener hijos sin realmente cuestionarse si querían. Quienes siguen adelante con esta decisión consideran su vida plena. Mi vida es tal cual yo quería que fuese. Y vivo como vivo gracias a que no tengo hijos. Un 11% de las mujeres han tomado la decisión de ser simplemente mujeres. El Supremo establece que las madres solteras no pueden tener el doble de baja de maternidad. El tribunal ha rechazado la pretensión de la abogada de una familia monoparental que pedía que se le concediesen dos permisos de 16 semanas. El que le corresponde a ella y otro consecutivo por las 16 semanas que habría tenido el otro progenitor. Y más cosas ha pasado ya un mes desde que nos quitamos la mascarilla en el transporte público aunque no todos hay quienes han preferido seguir llevándola por precaución. Desde que dejó de ser obligatoria los contagios han subido en Castilla y León pero la incidencia sigue en niveles mínimos. Hoy hemos salido a la calle porque hace un mes las mascarillas dejaron de ser obligatorias en el transporte público y hemos querido comprobar qué es lo que hacen los usuarios que toman este tipo de transporte. Algunos nos han contado que estaban deseando quitársela pero hay otros que prefieren llevarla siempre consigo para ponérsela cuando hay mucha gente por precaución. La llevo aquí en el brazo porque en el momento que me haga falta me la pongo. Hasta ahora no me la he quitado. Por dentro no estoy bien y entonces me aconsejan que la lleve para protegerme a mí mismo. Todos los días viajo en transporte público y desde que quitaron la obligatoriedad de las mascarillas no la llevo. No la llevamos ni en los bares ni en los supermercados así que me parecía ya la hora de cambiarlo también para el autobús. Y de vuelta a las Cortes de Castilla y León. Hoy PP y Vox han votado en contra de una moción del PSOE que pedía ampliar la ayuda a domicilio y elevar las prestaciones mínimas en dependencia. PP y Vox dicen que no aceptan lecciones cuando Castilla y León está en cabeza en la atención a la dependencia. La propuesta sí ha contado con el apoyo del resto del hemiciclo. El Partido Popular ha creado en Castilla y León unos servicios sociales de bajo coste a cuenta de dar prestaciones ridículas. Más de 20.000 personas en situación de dependencia tienen una prestación con cantidad inferior a 100 euros. El Estado está poniendo el 30% cuando la ley dice que tiene que llegar al 50%. Por tanto, no presuma lecciones ninguna. Castilla y León es de las regiones que mayor esfuerzo económico realiza. El Hospital de Salamanca cuenta con un sistema pionero para mejorar las cirugías. Permite ver la operación con nitidez y también que expertos que no están presentes puedan aportar su conocimiento a través de videollamadas. Paco Gómez. El Hospital Universitario de Salamanca incorpora ya la tecnología del futuro a sus operaciones gracias a una nueva red digital de alta capacidad que va a conectar sus 25 quirófanos de cirugía general más un oncológico y otro de obstetricia. El fin es que el cirujano, antes de iniciar una operación, tenga a su disposición una gran cantidad de información en todos los soportes, incluido imágenes a la mayor resolución posible con el fin de tomar las decisiones con toda la seguridad y garantía para el paciente. Este superordenador es el segundo de a bordo en el quirófano. Lo que ha supuesto fundamentalmente es que el cirujano trabaje mucho más tranquilo. Primero porque ve en tiempo real lo que graba esta cámara robótica en 4K. Donde tú quieras puedes estar trabajando, puedes tener un monitor con una imagen a tiempo real y otro monitor con una imagen de resonancia, una imagen de TAC. Y porque con estas pantallas táctiles acceden a toda la historia clínica del paciente. Además, permite realizar videollamadas con el exterior. Algún otro especialista desde otra parte de fuera del hospital que nos pueda aportar. Esas imágenes quedan almacenadas para un uso posterior. Autoaprendizaje, es decir, tú puedes llevar lo que tú has grabado, lo puedes llevar a cualquier ordenador y a partir de ahí empezar a analizar qué errores, fundamentalmente errores, has podido llegar a cometer. Y está blindado ante ciberataques. Toda la señal que hay es interna, no puede salir fuera y el acceso lo hace el cirujano que ha realizado la intervención y hace la conexión para descargarse ese video. Telefónica ha sido la encargada de su instalación en este hospital de Salamanca. Monitores, cámaras, el software para esta digitalización de la imagen, el almacenamiento y todo el cableado, fibra óptica y conectividad. El mercado de la imagen médica digital factura más de 210 millones de euros cada año. Son los más buscados cuando se conocen las notas definitivas del examen MIR, los que han obtenido la calificación más alta en la prueba. Y entre los 10 primeros de casi 13.000 aspirantes en toda España, hay dos médicos que se han formado en la Universidad de Valladolid. Son la quinta y la séptima mejor nota. Siempre tuvo la vocación de querer ser médico como sus padres y sus abuelos, pero fue una sorpresa quedar la séptima MIR de toda España. No es real. O sea, se lo dije a mis padres, mis padres flipando. Soy aún que no lo he procesado y llevo un mes. Acabar medicina con una media de 9,3 y preparar el MIR implica mucho sacrificio. Los 172 aciertos de 200 preguntas le permitirán escoger especialidad. Siete meses sin parar te da la oportunidad de hacer lo que tú quieras y donde tú quieras. Valoró hacer los cuatro años de médico interno residente en pediatría u oncología, pero al final se ha decantado por la dermatología. Tiene parte de quirófano y parte del día a día que a mí era lo que más me gustaba. Tiene ganas de ejercer una profesión marcada por la entrega. Por ayudarles y si no les puedes curar, que muchas veces no se puede, pues por lo menos hacerles el camino más fácil o mejorar su calidad de vida. En una sanidad que tiene mucho que mejorar. En la atención primaria habría que mejorarlo muchísimo. Los propios pacientes les dan cita cada muchísimo tiempo y esto yo creo que sería por donde habría que empezar a mejorarlo todo. En breve comenzará en un hospital de Madrid su brillante futuro. En 2022 el precio de la vivienda se ha disparado. En Castilla y León se encareció más de un 6% y por encima del 7% en el caso de la media nacional. Es su mayor alza en 15 años y eso que se frenó en el último trimestre por la caída en las ventas. Y es una tónica que se mantiene porque según el Colegio de Notarios, el mercado inmobiliario ha empezado 2023 con una caída en las ventas de por encima del 8% en la comunidad y con un abaratamiento del precio del metro cuadrado del 4%. Cebreros en Ávila va a recurrir ante el Supremo la decisión de situar en Sevilla la sede de la Agencia Espacial Española. El ayuntamiento alega que además de la correspondiente solicitud envió un informe al gobierno exponiendo los potenciales del municipio pero que nunca obtuvo respuesta. Actualmente Cebreros acoge la sede de la única antena de espacio profundo que la Agencia Espacial Europea tiene en todo el continente. En Soria se investiga a una mujer que habría sacado miles de euros del cajero con la tarjeta de un hombre que había muerto. Ella vivía con él y el caso se ha destapado cuando el hermano, al tramitar la herencia, vio que había movimientos en la cuenta después de la fecha del fallecimiento. Andrea Altelarrea. Se investiga a una mujer de 60 años como presunta autora de un supuesto delito de apropiación indebida de 10.000 euros. Según la investigación, la mujer se quedó con la tarjeta de una persona fallecida con la que convivía y realizó extracciones en diferentes cajeros hasta completar los 10.000 euros, hechos que fueron comprobados por las cámaras de seguridad de los bancos. Los hechos fueron denunciados a la Guardia Civil por un hermano del fallecido que al tramitar la herencia comprobó que se habían producido extracciones posteriores a su fallecimiento. Según las últimas estadísticas en España, hay más de 4 millones de flecitarianos. Pues va a ser que los flecitarianos estos saben lo que dicen. Está buenísimo. Normal, es de aquí, está bueno. La única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. Las obras de remodelación del patio del monasterio de San Benito en Valladolid han permitido descubrir la existencia de restos arqueológicos de un castillo, una fortaleza que hubo en la ciudad en el siglo XII. Estos son los restos de lo que en el siglo XII fue una fortificación defensiva. La primera fortificación que se puede decir que es potente, sólida, dentro del núcleo urbano de Valladolid es el castillo que después se nos llamó Alcazarejo. Este primitivo castillo contaba con una cerca simple, aunque posteriormente se fue dotando de un complejo sistema de defensas. Se va a edificar cuando la separación de los dos reinos de Castilla y León. Al construir esta fortaleza lo que va a ocurrir es que en ese momento de inestabilidad Valladolid se convierte en un punto fijo y en un punto seguro. El castillo de Alcazarejo contaba con ocho cubos circulares, uno de ellos este, situado al noreste. Era de planta cuadrada con ocho cubos, uno en cada esquina y después otros en el entrepaño, o sea, a la mitad de la muralla. Esa es la única que teníamos y sabíamos que estaba cerca del esguedo, que es una zona lógica donde sentarse porque ya está defendida por el propio río. Y parece, parece, lo único que solo hemos encontrado en uno de los ángulos de la excavación, que ahí podía existir una de las puertas que tuvo esta muralla. Este edificio fue cedido a los monjes en 1390. Aquí instalaron su comunidad religiosa. El Alcazarejo mantendría su forma original hasta que en 1704 se elimina completamente para terminar el patio de la hospedería. Hoy se han entregado los premios de periodismo Mariano del Mazo, de la Diputación Provincial de Palencia. En la foto de familia, dos trabajos de Castilla y León Televisión. El Accessit se lo ha llevado el Correvuela. El máximo galardón para el programa cultural CLAP por un capítulo dedicado al Festival Palencia Sonora que se rodó durante la pandemia. Pues así nos vamos. Enseguida llegan los deportes y esta noche no pueden perderse el segundo capítulo del documental 100 años de fútbol en Castilla y León. Lo pueden ver aquí a partir de las 10 y media. Nosotros les esperamos mañana. Adiós. Adiós.